Porque Belinda no tiene novio, de las artistas que ha logrado cultivar con su belleza, como su gran talento y sencillez, es Belinda, quien tristemente ha salido bastante afectada en sus últimas relaciones amorosas, sino que incluso la cantante de manera un tanto discreta como indiscreta ha dado consejos a sus fans para evitar errores como los suyos. Y es que recientemente se ha reconocido que Belinda ha pedido a sus futuros novios firmar un contrato de confidencialidad como una de sus condiciones, ya que fue el actor José Ángel Vichir, hijo de Odiseo Vichir, quien confesó que no podía dar detalles acerca de la relación debido a este propio contrato. Sin embargo, al parecer este mismo si bien existe, bajo las palabras de Odiseo, ha destacado que no cree que simplemente sea tan malo, ya que son cosas que simplemente son normales en la industria, y es para evitar que tanto uno como el otro resulten afectados una vez que todo termine. Siendo que muchos han señalado que tal vez otro que firmó aquel contrato sería Christian Odal, la antigua pareja de Belinda. Siendo que tras terminar con ella, el cantante prácticamente siempre estuvo con la boca cerrada hasta que fue provocado, siendo tal vez que la razón por la cual Belinda realmente no quiere tener pareja al menos por ahora. Es que la cantante, como sabemos, es bastante formal, por lo cual si ve que la pareja no va a ir a ningún lado, simplemente no se arriesga. Pues como sabemos, ella es bastante romántica, pero bastante cabeza fría respecto qué hacer con su vida, por lo cual quiere evitar cualquier decepción. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.